Nuestra marca es una marca que se enfoca mucho y tiene muy presente la responsabilidad social. Ya hemos hecho muchos eventos a beneficio de otras fundaciones como lo son Se Nos Ayuda, la Casa Ronald McDonald y en esta oportunidad nos pudimos aliar con Fundana, que me parece que es una fundación que en verdad vale la pena ayudarla porque es una causa que nos importa a todos. Sí, realmente estamos felices de que nos han elegido a nosotros para participar como beneficiarios de la maravillosa colección que hicieron Anas Canyon y su equipo y realmente los niñitos de Fundana, los chiquiticos, alrededor de 120 bebés que tenemos en estos momentos en las villas y que se verían beneficiados con los recursos que se obtengan de este maravilloso desfile. La colección viene compuesta por varias cápsulas. Las cápsulas son la de torchón, la lazada. La de torchón es que todas las blusas o esas piezas están hechas en tela de torchón. La lazada tiene lazos en el cuello, tiene muchos lazos en las mangas, en el cuello y tiene muchos detalles con lazos. Y en esta colección decidimos hacer algo totalmente innovador para la marca que era ponerle un aire más joven, un aire más fresco, guiarnos más por las tendencias y no por lo conservador de la marca y hacer blusas más casuales, más para llevar y que ampliaran el target de la marca. Por eso decidimos hacer estas camisas que dicen Amo Mi País están estampadas en viniles italianos y bueno, tienen un mix and match de texturas, colores, tienen unos de escarcha, tienen otros de colores neón y eso es como lo más innovador que hemos hecho. Me gusta apostar a Venezuela por la moda porque sé que puedo hacer un aporte a los niños de Fundana, por ejemplo, a las mamografías de... se nos ayuda. O sea, se puede hacer un equilibrio entre moda, causas benéficas, exacto, y lo que es apostar al país como tal porque nosotros somos parte, haciendo moda, de una industria inmensa que está a nivel mundial y es una industria que de verdad es muy grande y da 300 millones de empleos al año. Entonces me parece importante ser parte de eso.